Luego de quedar fuera del Mundial Sub-20, la selección de Costa Rica debutó esta noche ante Belize en los centroamericanos en un partido realmente discreto donde la selección tuvo serias complicaciones para vencer a un rival que no le ofreció gran resistencia. Giancarlo Sagüero, aquí marca el primer tanto, cuando se jugaban 39 minutos del compromiso, llega al centro, Agüero que va con la pelota, la mala salida del portero y hay que ser honesto, de manera casi accidental, logra poner el 1 a 0. Pero bien, es que este equipo de verdad que le falta mucho oficio, mucho trabajo, a pesar de eso llegan estos golazos espectaculares. Yamin Ordean marcaba con un remate sensacional desde afuera y cuando se jugaba 88 minutos Costa Rica conseguía su segundo gol del partidista una vez, más el tremendo disparo por parte de Ordean y antes de que terminara el juego, sobre la hora va a aparecer William Fernández para marcar el definitivo 3 por 0, con un discreto 3-0 hay que ser honesto, la selección de Costa Rica pues ha debutado en los centroamericanos con este triunfo ante William.